Piña Olaya Es una institución de calidad con un programa educativo de 15 años que acoge a la niñez y juventud brindando una educación integral en la que se propicia la construcción de conocimientos desarrollando habilidades y destrezas y ejerciendo valores humanos para alcanzar la calidad de la educación de manera sistemática en cada uno de nuestros estudiantes contribuyendo con las familias que de la institución egresa alumnos felices y autónomos para una sociedad más justa y próspera Su visión es ser una comunidad educativa de excelencia que perfeccione el desarrollo armónico e integral de nuestros estudiantes como transformadores de su entorno personal, familiar y social a través de la dedicación, responsabilidad y ética de sus directivos y docentes comprometidos con la profesionalización docente para formar ciudadanos libres El centro escolar licenciado Mariano Piña Olaya se funda el 23 de agosto del 2013 siendo uno de los 7 centros escolares de nueva creación en el estado de Puebla siendo gobernador el licenciado Melquiades Morales Flores inicia sus actividades en una casa particular en instalaciones de la presidencia municipal actualmente se ubica en prolongación de la Nueve Poniente número 501 en la cabecera municipal de La Chichuca, Puebla brindando una oportunidad más para la educación donde los niños de edad preescolar hasta jóvenes de nivel bachillerato realizan actividades académicas, cívicas, culturales y deportivas desarrollando así habilidades y destrezas ejerciendo valores humanos para alcanzar la calidad de la educación basándose en la responsabilidad y ética de sus directivos y docentes comprometidos con la profesionalización docente para formar ciudadanos libres las acciones sobresalientes de este centro escolar son el centro escolar cuenta con una selección de béisbol primaria, secundaria y bachillerato participa en olimpiadas del conocimiento a nivel estatal primaria, secundaria y bachillerato en el nivel de bachillerato y secundaria participa en la olimpiada de historia cuenta con desayunos fríos y modalidad caliente para todos los niveles presentaciones representativas con la banda de música en el nivel primaria cuenta con personal docente de inglés computación y tal cuanto cuenta con un laboratorio de cómputo su director es el profesor Héctor Juárez Sánchez cuenta con 30 educadores de personal docente 8 administrativos y 2 de personal de servicio actualmente su población escolar es de 334 alumnos y un número total de grupos de 16 grupos de alumnos y un número total de grupos de alumnos y un número total de grupos de alumnos ¡Gracias! ¡Gracias!